Música Era extraño tu gesto aquella tarde en que te vi mujer por vez primera y paseando coqueta por la acera con ademán cortés y sin alardes Era extraño tu gesto que aún arde en mi alma al fatal hoguera la lumbre de mortal quimera que me alumbró de amores esa tarde Tú quizás te olvides de mi nombre y no sepas muchacha de mi verso y te cueste creer que por ti escrito cual rapsodio inspirada por el verde Mas mañana cuando duerman todas mis ensoñaciones entre carlos viejos te veré paseando por la acera cual una imagen de mis días yertos En 1561 se forjaba dentro de una hundanada el ejido de los huarpes protegidos que don Pedro del Castillo lo fundara Entre mil indios y otros tantos godos nació el pueblo donde tú has crecido donde has bebido la cavia primera de tu olivo verde y tu callado río Tienes sangre de montañés godo y la sonrisa de una india cautiva que se perdió del mundo una noche en que lloraba fuego una colina Eres légamo de la tierra virgen Eres la hija de aquel fraile Aldao que se remangó un día a la sotana y salió a pelear con sus soldados Eres visionera del antiguo credo que predijo el acoche a sus soldados y que llevó tu paca maluga a la tumba entre sus dioses y cantos sagrados Porque en las noches en que gimen tristes sus días muertos los indios cansinos se ve tu alma por las espesuras de tu olivo verde y tu callado río Lo que muestras con tus ironías no es producto tuyo Es piedra falsa, engaños que te haces a ti misma Visión de tu alma encadenada Miserias de un mundo que te amarga y se pudre a la luz de tu mirada El oro que tienes en ti dentro no lo quieres mostrar por no romperlo Y lo guardas cual el vaso santo que el cura pone en el cofre tras su rezo En ti vives la vida y solo destellan tus ojos bajas pasiones y risas macabras Tus ironías que no son tu vida sino tan solo tus piedras despreciadas Quiero tu oro porque lo sé bello Quiero tu alma porque la sé santa Y solo muestran tus ojos a mis versos bajas pasiones y risas macabras Mas cuando vuelva tu alma viajera a devolverte lo que te ha quitado Serás de nuevo la vieja chiquilla que recorre traviesa la vera del prado Cascabel de ensueño, sonrisa sin mancha Serás más buena, no habrán tillantos Y darás tu oro con las manos llenas Y mi alma perdida sentirá tu encanto Yo sé bien que lloras amargamente en tus horas de soledad desarraigada La felicidad de tu aldea provinciana llena de manzanos y vides coronada Los sencillos amores de tu madre, los amigos y tu hermano Y esa infancia que se desdibujó pesurosa en la niña que de pronto ha crecido una mañana Eres mujer, se dice por las calles Y se te ve tan bonita y tan coqueta Que tú has llegado a creer que eres señora por tu porte señoral que es de princesa Eres mujer, se dice por las calles Y a veces en tu alcoba lagrimeas por la vid y el manzano Que han secado en tu alma de chiquita traviesa Que se fugó de ti una mañana en que creciste para ser princesa ¿Dónde va tu alma cuando es mis noches negras? Sueño contigo en visión dorada Y se prolonga mi verso hasta tu cuarto Y te veo amanecer en tu morada ¿Dónde va tu alma que a mi ser consume? Y en mi despiertas una ansia siniestra ¿Por qué te alejas si te busco tanto? Mujer, ¿no sabes cuánto mal me haces? ¿Dónde va tu alma? Es pregunta muda Que se ha quedado en mis noches negras Y que ha eclipsado esa, tu mirada En estos versos que me dio la alemia ¿Qué podré darle yo a tus amores? Tan solo versos que ni habrás leído Tan solo llanto que no habrás notado Cual una sombra que vaga en el mundo Con una pena que tú le has clavado ¿Qué podré darle yo a tus amores? Si tan solo llevo como un enigma De mis días cidos El dolor de una vida que ya he perdido Y el herén de un sueño que no fue alcanzado Llevaré siempre la eterna congoja De saberte lejos y de no alcanzarte De saber que de otros serán tus amores Y que a mis sueños tú los despreciaste De saber que un día tú me apareciste Como una diosa de un altar sagrado Como un libro abierto que yo esperaba Y no he sabido tener entre las manos Seguiré la senda de mis ilusiones Y te veré hermosa pasear a mi lado Aunque no sepas que por ti he llorado En la noche amarga de mi vida enfrustrado Bella diosa que te apareciste Como la diosa de un altar sagrado Como un libro abierto que yo esperaba Y no he sabido tener entre las manos ¿Dónde está la niña que solo jugaba Con muñecas de trapo y figuras de papel? Ya todo se fue ¿Dónde están las cosas con que ayer soñabas? Con tu cara que sueña como un cascabel Ya nada es ¿Dónde está tu alma de colegial amada Por el estudiante que te ofrendió un rondel? Voló de mi ser ¿Qué llevabas contigo aquella tarde En que te vi tan sola sin saber qué hacer? Solo para ir eso ¿Qué llevarás contigo cuando nada está? Cuando todo muera dentro de tu ser Ay, no sé, no sé Mi pensamiento Cada vez que yo le avalaba Le contaba de un amor Era tan bella su mirada Tan parecida a una flor Que sus ojos me entendieron Para evitar mi dolor Fingieron y se encendieron De amor, de fe y de esplendor Ella vivió irradiando una sencilla canción Me decía suspirando ¿Pensaste bien, corazón? Pero no era ese el destino Que la vida me deparó Y por un largo camino Con otro al fin se marchó Yo no la culpo de nada No quiso hacerme sufrir Siempre que sus labios besaba Ella sabía sonreír Pobre chica que ha querido No hacerme padecer Qué buena que fue conmigo Al mentirme su querer Y ahora, cuando me siento en la mesa Solo estoy A veces ya sin aliento Salgo, no sé dónde voy A recordar tantas cosas Que tengo dentro de mí Cuando acuden medrosas Las penas pensando en ti Ay, el amor, el amor Lágrima sentida Beso apasionado Corazón roto Fábrica de azúcar Felicidad sin igual Melancólica tristeza Así es el amor Si bien el espejo muestra el reflejo No es tu rostro el que ves Así es el amor Amor más orgullo Orgullo más amor El amor Mata el orgullo El orgullo Mata el amor Así es el amor Como cuando jugaba en la plaza El sube y baja A veces arriba A veces abajo Y otras en el centro La justa medida Cuánto dura Así es el amor Ay, ay, ay Tanto para esplayar Y no sé cómo escribirlo Cómo decirlo Alegría Llanto Utopía Fantasía Sueños y quimeras Así es el amor Así es el amor Lágrima sentida Beso apasionado Corazón roto Fábrica de azúcar Felicidad sin igual Melancólica tristeza Así es el amor Ay, el amor El amor El amor Podría decirte Y escribirte Más que infinitos sentiles Pero siento que es inútil Y me duele que sea así Ojalá algún día Estos cantos del alma mía Lleguen a ti Ay, ay, ay Así es el amor Amén